Hola mi gente, ¿cómo están? Pues ahora este día pues nos encontramos acá haciendo, preparando lo que son unos tamales. Pues acá tenemos lo que es la masa. Los tamales son de maíz recocido, no son de masa cocida. Muchos hacen tamales de maíz recocido, otros de masa cocida, pero acá nos gusta mucho de maíz recocido. Es mejor, tienen más sabor, más gusto. Y pues nosotros así pues trabajamos acá en el campo. Y acá pues, acá les vamos a mostrar. Acá mostrándoles lo que es el pollo. Acá tenemos el pollo, la gallina india, miren ve, pura gallina india. Y el tamal de gallina india es lo mejor que puede haber, más riquísimo. Va, ahora haga uno para mostrarles aquí a los amigos. Acá lo tenemos ya preparado, miren ve. Y pues, así es el trabajo de acá del campo, pues nos toca rebuscarnos. Y si nosotros tuviéramos más oportunidad de poder trabajar mejor, pues mucho que mejor. Pero lastimosamente, pues no los alcanza, ¿verdad? Miren, aquí los estoy preparando, miren ve. Acá, ya le voy a echar lo que es el pollito. Acá va todo hecho ya. O sea, pues quizás no van como se deben de ser, ¿verdad? No llevan papas. O sea, este, la situación está tremenda acá, ¿verdad? Todo caro y pues no se alcanza a hacer al gusto de nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo así, pero les digo, quedan increíbles, riquísimos. Miren, acá está hecho lo que es un tamal. Este tamalito cuesta acá una cora. Veinticinco centavos. Una corita no es nada. Para en otros lugares, ¿verdad? Que se compra el tamalito más caro, ¿verdad? Veinticinco centavos. Pero si les mostraría cociditos, les encantaría. Acá la mayoría, pues los hace así. Muchos de masa cocida, pues así, pues no, no es muy el sabor, ¿verdad? Es muy diferente. Y acá, pues, lo estamos haciendo de puro maíz recocido. Es muy diferente. Mostrándoles también para que los que... Una gran diferencia. Aún no puedan hacer los tamales. Acá puedan aprender también. Acá llevan hasta chipilines, mi gente. Acá llevan chipilincitos también. Para que salgan mejores todavía. A las personas les gusta mucho, ¿verdad? Tamal de chipilín. Que lleven chipilines. Algo otras cositas más, ¿verdad? Miren, ve. Yo no puedo hacerlas al revés. Quizás los hicieran. Me rompí la obra, gente, porque... Estaba tostada, mal cocida. Me la habían dejado. Al revés, hiciera los tamales yo. Miren, ve. Acá, pues... Acá está otro hecho. Esta es otra corita. Que primeramente Dios, ¿verdad? Llega a la bolsita, ¿verdad? De nosotros. Así se vive acá, mi gente. Lástima que... Acá también está el... El tule para amarrar los tamales. Acá están. Y ya nos vamos a poner a amarrar lo que son los tamales. Porque... Así nos rebuscamos aquí en El Salvador. Lamentablemente, pues... No podemos más, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo acá, pues... Pero igual no nos da pena, o sea, rebuscarnos así, va. Porque igual... Nos estamos rebuscando, pues... Honradamente. Honradamente, como Dios manda, ¿verdad? Entonces... Así, pues... Dios nos bendice más y... Y primeramente Dios, ¿verdad? Que con el esfuerzo... Todo... Se sale adelante, ¿verdad? Y pues nos hace falta lo que es... Tener... Para... Trastos grandes para hacer lo que son estos trabajos. Pues lamentablemente, pues... Solo hay pequeños. Solo pequeños tenemos. No, no alcanzamos a comprar ya otro traste más grande, ¿verdad? Para trabajar. No es mucho lo que se gana acá. Es muy poco. Pero mi modo, así es la vida. Y si no trabajamos, pues... ¿Cómo lo vamos a hacer? Llegar una... Una corita, ¿verdad? Ajá. Pero... Primeramente Dios, ¿verdad? Lo que se hace con esfuerzo y voluntad, ¿verdad? Todo... Es posible, ¿verdad? Ajá, así es la cosa. Entonces... Acá trabajando siempre, ¿verdad? En la rebusca. Bueno, mi linda gente, llegamos acá con este pequeño video. Y más tarde, si quieren tamales, vengan a buscar, mi gente. Aquí van a ver. Riquísimo. De gallina india. Con café. Con cafecito. Ve, hoy que está ya acercándose la lluvia. El invierno. Y dan muchas ganas de comerse un tamalito. ¡Mmm! ¡Mmm! Para chuparse los dedos. Bueno, llegamos hasta acá con este pequeño video. Esperando que les guste. Y no se les olvide suscribirse, apoyarnos, comentar los videos. Apóyenos, mi gente, para poder continuar con nuestros videos. Mostrándoselos y... Para que vean todo el trabajo que acá se hace, pues, el esfuerzo. Y cuesta mucho, este trabajo cuesta mucho. Pero gracias a Dios, con esfuerzo, todo es posible. Bueno, mi gente, cuídense mucho. Bendiciones. Saludos a todos. Que Dios los bendiga. Y... Hasta la próxima, mi gente.